Estamos bien de salud, estamos todavía arriba del barco, esperando que nuestro país Argentina pueda dejar entrar algún avión que nos proveería los pasajes la compañía Holland American, pero no pueden conseguir ningún vuelo que pueda entrar en Argentina. La Argentina está cerrada para todo tipo de vuelos comerciales, solo acerca de repatriación. ¿Cómo fue vivir acá adentro? El problema es haber estado encerrados, nunca tuvimos contacto desde que estuvimos en cuarentena en nuestros camarotes con personas enfermas. Sabemos por los noticieros que bajaron, que están atendidos en hospitales y hay otros arriba del crucero por ahora que presentaron solamente síntomas de fiebre que los están controlando arriba del barco.